Hoy no vamos a conocer Miraflores en mi bicicleta, así que vamos ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, en esta oportunidad les llevo a conocer Miraflores, uno de los distritos más importantes de Lima y uno de los más importantes de todo el país. Es que una visita a esta ciudad debe incluir sí o sí vivir la experiencia de recorrer Miraflores, y es que este distrito lo tiene todo, hermosos parques, importantes museos, modernos centros comerciales, vestigios históricos, hoteles con todas las comodidades y un extenso malecón ampliamente fotografiado y exhibido en redes sociales. Debido a su belleza geográfica y movimiento cultural, Miraflores es la principal puerta de entrada a la capital peruana y una de las rutas más atractivas para poder empezar a conocer esta ciudad. Este distrito forma parte de los 43 distritos que conforman la ciudad de Lima, ocupando los primeros lugares en el índice de desarrollo humano, así como también ocupando los primeros lugares como uno de los distritos más costosos para poder vivir o adquirir una vivienda o terreno. Está habitado principalmente por familias de nivel socioeconómico alto. Veamos estas imágenes. Música 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 Bien amigos, de esta forma estamos llegando al final del recorrido. Ha sido un placer poder intentar todas estas imágenes. Les invito a suscribirse al canal, los que no lo han hecho y les mando un abrazo y que tengan una muy bonita semana hasta un próximo vídeo